es exactamente igual a usted en todo vas a escribirle un mensaje a la morra y acomódalo de tal forma para que la notificación quede enclochada le pones sorry no era para ti y mi compa se lo tragó la tierra cuál es el pedo no le veo lo malo a ese consejo wey le ven algo malo lo ven como manipulación o algo por el estilo no sé o sea te lo pote lo te ponen la edición así como que hoy que que pinche consejo tan raro no tiene mal consejo es le llamaré pues no es un consejo malo pero si es manipulación para jugar el jueguito ese wey creo que si tienes que ser manipulador wey honestamente si quieres jugar bien al juego hay algo de manipulación me vale verga es así wey es que es manipulación sí sí es cuál es el pedo nadie dijo que la manipulación sea mala ahí estamos de acuerdo ojo abusar de la manipulación puede ser que sí sea mala pero wey las mujeres a cada rato están manipulando te wey a cada rato a cada rato tienes que defenderte yo lo veo más así las mujeres manipulan tanto que uno tiene que manipular para jugar al juego es tóxico sí pero si funciona la verdad es que el gobierno ya como poniendo excusas mi 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 a ponerse en modo guerra mis compas no no mames mi compas por eso por eso yo les dije no hagan mamadas el 14 de febrero eso a mí sí me da un chingo de cringe wey lo siento a mí el temacho me cae muy bien pero este pedo del del mini temach me ha salido en tiktok ya wey hay unas cosas que te guste el temacho otra cosa es el fanatismo wey si la neta el mini temach está culero es que wey ay wey eso sí se me hace la verga honestamente si lo hiciera como humor chingón está verguísima pero realmente quiere ser el temach ya lo está el que hago y realmente si quiere ser como el temach no tiene ningún tipo de personalidad es un niño no sé a mí a mí se me da demasiado cringe ojalá se dé cuenta de que está haciendo una pendejada y diga oigan esto era una broma porque al chile si es una mamá lo que es o sea y creo que deja mal parado al temach creo que deja mal parado al temach o sea alguien ve el contenido de este niño y dice a la verga el temach está haciendo daño lo que es yo si fuera el temach le diría oye la neta deja de hacer ese pedo y creo que hicieron un live y le dijo que está bien te apoyo cada quien yo si lo hubiera mandado a la verga honestamente y como suscribo sin que le llegue notificación a mi jefe pues no se voy con tu tarjeta pinche pobre creo que la diferencia es que el tema de su persona te transmite lo que habla se ve alfa este morro no pues sí wey o sea no no puedes dar consejos de alfas cuando eres un niño no tiene sentido la neta si algo te pasara la verdad no sé que haría seguramente mandaría a ser otro clon pero habría un periodo de 10 minutos en los que estaría inconsolable mi compa falló el examen sabe por qué porque esa morra en la semana que no estuvo contigo aunque estén sosteniendo plática por whatsapp y por otros medios esa morra se metió unas veces aquí se las echaron acá mi compa está bien si de repente quieres empezar a hacer contenido de seducción o de camino de vida o de lo que sea que se ha considerado el del temacho que yo lo apoyo mucho pero ya cuando le quieres copiar todos los detalles no wey no está chido wey no está chido los nuevos seductores en redes sociales hablan del tema como si de una ciencia exacta se tratara llegando al punto de inventar técnicas nunca antes vistas para enamorar a la chica ideal su vasta experiencia rompiendo corazones los ha hecho tomar el camino de ayudar a su prójimo vendiéndoles charlas a todos los compas para que dejen el simpeo ¿quién de ustedes es su primer evento así? levante la mano son un chingo y cuántas horas de temas llevan? ¿cuántas veces me has visto? ¿cuántas veces me has visto tú? los que ya están aquí ya hicieron una inversión de dinero llevan aquí como cuatro horas y arriba los compas me voy espera, atraviesas esa puerta y te... no sé por qué satanizar tanto esto o sea... satanizar el hacer un evento no sé cybercrazy no sé mi hijo me pago no sé hacer un evento y satanizarlo porque consigues dinero no veo que tenga algo de malo yo, mi opinión es que el problema de mucha gente que lo sigue es que primero tienes que convertirte en verga para transmitirle a la gente serlo no puedes hacer contenido si no eres lo que predices predica con el ejemplo pero al menos contenido de ese tipo no arrepentirás los cristianos representan ciento ochenta millones de americanos si cada uno de ellos compra un álbum a doce noventa y cinco sería dos mil trescientos treinta y un millones de dólares ¿te quieres ir token? siguiendo sus certeros consejos tu mamá tus hermanas tus amigas y cualquier mujer con la que tengas contacto se alejará lo más que pueda de ti sus fieles dicen no fuera Máster Muñoz porque estuviera vendiendo humo y estafador y la verga yo no critico para nada lo que hace Máster Muñoz no te gusta su curso no lo compres a un chingo de gente le ha funcionado a otro chingo de gente no similar a la escuela a un chingo de gente le ha ido bien en la vida con la escuela pagando un chingo de dinero en la escuela a otro chingo de gente no no significa que sea un estafo es lo que es yo también al Carlos Muñoz yo no tengo peor yo nunca he dicho que Carlos Muñoz es un estafador nunca pero el temach que no vende nada que no pues vende de repente eventos de este tipo lo cual no me parece mal seguidores han logrado dejar de ser sims de mujeres para comenzar a simpear al pastor temach imitándole su personalidad manera de hablar frases e inclusive el mismo tono de voz tomando la palabra de su líder como la única verdad yendo como fieles borreguitos en contra de todo aquel que se atreva a levantarle la voz a su amado y adorado temach sigan a mi compa le sabe le sabe más que un chingo de señores por eso haces enojar a los señores porque le sabes más ¿cuántos años tiene mi compa? 17 señor Jefferson no, yo no estoy de acuerdo con el temacho seguirle la cura al temachito a mí se me hace de la verga a mí se me hace de la verga no sé por qué el temachito le sigue la cura pero bueno estar a su lado todo el tiempo usted es genial tú eres genial también Cartman si la neta no lo siento es mi punto de vista si quédense en este hermoso episodio donde habrá de todo la amazon la temachina obscura consejos de un seductor irresistible y mucho más pero antes vayamos con la grandísima sección de los killers bestias máquinas jefes cracks del canal y sus enormes comentarios es como que es wey es que como es que cimpiar ahora necesita de un curso para decir dejar de hacerlo no me jodas literalmente inventaron un trastorno un trastorno wey pues wey no es ni siquiera un curso wey es diferente un curso un evento wey estatus no vende ningún curso fue un evento wey puede ser motivación wey puede ser que no se fuiste el pinche culo al curso fuiste al evento no wey no sabes de qué se habló en ese evento wey no es un curso a lo mejor nomás era un concurso digo un curso si hubo intenso con la palabra curso a lo mejor fue un pinche evento nomás en el que era como convivencia y pláticas motivadoras cuál es el pedo de ir a conferencias motivadoras nomás porque lo marquetean como conferencias motivadoras para hombres está mal porque curso no es curso no es curso no es pateta wey quieto las escenas más que casi el team match pasó de ser un actor secundario que casi arresta a Aurelio Casillas en una de las escenas más recordadas por su mamá a un experto en enclochar mujeres quieto no se mueva y Rambo le contesta contándole de todos sus conflictos wey que por qué lo cuentan como si fuera algo de la verga salir en el señor de los cielos a mí se me hace bien verga salir en el señor de los cielos y protagonizando el momento más emotivo y por lo tanto piedra actuado de la saga no se mueva o disparo sí señor necesitamos refuerzos a ponerse en modo guerra mis compas en sus años como un seductor irresistible presume que tenía 10 novias al mismo tiempo en ese momento de su vida todas competían por el amor de este macho alfa lomo plateado team match era tan hábil que lograba juntarlas a todas en fiestas para que se disputaran el título de la reina de su corazón la competencia era feroz el premio lo valía ser la amada del gran team match quieres cotorrear? cotorreamos y estoy cotorreando como con otras 10 ande cabrón les gustaba más pues les entra la competencia uy les voy a ganar esas hasta se escribían por instagram al que tuvieras con 10 les aparecía más atractivo las juntaba en las mismas fiestas y primero se enojaban y luego competían y la que ganaba era la reina suena cap honestamente eso sí suena cap honestamente suena lucín sí pero sí le compro un poquito un poquito el tema de que de que si se lo dejas bien claro a la morra de wey voy a estar con otras hay veces que incluso la sinceridad y el y los huevos que tengas para decirles eso pues de cierta manera es atractivo ahora sí está un poquito de lucín como elocuente y todo eso sí está un poquito de lucín no lo voy a negar ah hazlo morty hazlo rompe mi ropa y se mide porfisa les voy a explicar que es el modo guerra jessica por favor contrólate no mereces los genes de morty en ocasiones sólo había una ganadora que caía loca y perdidamente enamorada en otras tantas nadie perdía todas eran dignas de su amor ganaba una y ella se enamoraba perdidamente de mí las otras cuatro mediaban y se iban pero si no ganaba ninguna las cinco quedaban enamoradas de mí ay hola oye me la pasé muy bien anoche contigo escucha tengo que decirte algo vengo de ver al doctor tengo herpes creo que deberías ir a revisarte tengo herpes no puede ser ¿te quedarás? ¿qué? ¿te quedarás conmigo aún sabiendo que tengo herpes? sí me quedaré el temach se percataba del gran poder que le fue concedido era momento de ayudar en conferencias a los compas que quisieran contarles a sus nietos historias igual de fabulosas el camino para llegar a ser un actor secundario y a su vez un todas mías no es sencillo hay varias lecciones a las que se tienen que someter el modo guerra es una de las piedras angulares de su programa al dominarlo te conviertes en un alfa en un guerrero en un avenger el proceso es un enigma que solo su propio creador conoce llevo 6 meses en modo guerra si llevara 6 meses en modo guerra ya te hubieras comprado un coche ay cabrón uno de sus movimientos más populares esa si es una mamaja puedes estar en modo guerra bien cabrón y seguir siendo bien pobre al chile si son mamazos perdóname loca a mi parecer es la temida amazon más efectiva que la mercado libre la ejecución perfecta de esta técnica milenaria es digna de un gran estratega después de la primera segunda o tercer cita el manual dicta que tienes que desaparecer de 3 a 5 días hábiles esa a mi me parece una gran jugada eh critiquenla lo que quieran yo soy fan del amazon yo soy fan del amazon y me ha servido delay en la primera y segunda cita delay mi compa y ya después puede echarse sus amazon primes a partir de tercera cuarta y quinta cita pero nada genera más tensión que después de una cita desaparecer oye me diste un gusto te gustaría que yo te de uno a ti es que si dicen acá el amazon la neta si jala pero esta cago el nombre y todo eso si wey osea es un muy buen consejo el amazon pero los haters del tematch se agarran de que se llama amazon y que esta gracioso para tirarle mierda pero si te pones a pensar tiene todo el sentido del mundo le das a alguna morra se lo quitas se queda asi como que ay que pedo es manipulacion que tiene a la verga las mujeres se la pasan manipulando es defenderse un poquito saber jugar el juego que es manipulacion probablemente si probablemente si será moralmente correcto no no se no se muy increible muchos novatos beta sims que se creen seductores lucen como unos polluelos al lado de este alfa cometiendo el típico error de darle flores a su conquista en el primer mes de conocerse tematch se las sabe de todas todas sus experiencias de prueba y error arrojaron como resultado que el momento ideal para las primeras flores es después de los dos años si usted nunca le da flores a la morra y ya son novios y pasa un año dos años de novios y de repente usted le da flores la morra hasta va a llorar ves esto esto es ciencia otra de sus a ver dos años me parece muy exagerado pero tomar tus medidas o tomar tus tiempos para saber cuándo regalarle por ejemplo rosa es una morra está bien o sea creo que ese es el mensaje de ese pedo porque luego muchos pendejos me incluyo yo ahí muchas veces llevas dos días de novio y andas regalándoles cosas y su puta madre deja tú ni novio empiezas a salir y ahí andas y empeando regalando cosas y la verga ay 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 no mames entonces pues a lo mejor es una exageración dos años si me parece muy exagerado pero si un buen rato espérate pues falibles para enclochar la sacó al ver la película de tres metros sobre el cielo temach veía en h otro alfa de ficción aplicaba la de niño de primaria mándenla la p*** dígale en el mija a mi no me gustan las feas y va a ver cómo se enclocha la morra no se va a sentir fea fea uuuh uuuh you're calm you're calm la sabiduría de nah si esta medio mamon el de fea la neta fea te ves muy fea hoy comunal del tema ha hecho que varios compas sin personalidad lo imiten en redes sociales mientras que han logrado dejar de cimpearle a las mujeres para convertirse en sims del tema es lo que digo, al vato jamás le han visto una ruca que pedo, es como si quede y me diera consejos para ser bueno en fifa porque le haría caso a un tipo pésimo en el en el tema, que verga a ver, número uno, yo soy una verga en fifa y número dos, para hablar de morras no tienes que demostrar que tienes un chingo de morras, o sea wey, hay gente que le gusta tener sus relaciones privadas, sexuales lo que sea, muy privadas yo soy un ejemplo de eso a mi cuando me han visto una morra me van a decir que es porque no levanto nada, probablemente tenga algo que ver ahí, pero a ver, por ejemplo yo no subo yo no subo historias con morras a insta y si salgo de repente, no soy un don juan wey, pero a mi no me gusta estarlo subiendo a insta y mucha gente famosa también es así yo no soy famoso, pero si me voy a entender wey, hay gente que le gusta tener este tipo de cosas muy privado no mames el que me tiene de hijo siempre me mete 5 a huevo match, el mini te match es uno de los tantos afectados mi compita aplica los consejos más oscuros como cancelar una cita 15 minutos antes el pastor mayor le ha dado su bendición a su mini me por el potencial que muestra ya que según sus palabras a su corta edad se la sabe más que muchos hombres mayores la mini te match en la oscura deje que se arregle deje que se prepare y 15 minutos antes de salir le cancela sigan a mi compa le sabe le sabe más que un chingo de señores por eso haces enojar a los señores porque le sabes más ¿cuántos años tiene mi compa? lo peor del caso es que si me parece una buena idea la neta si me parece una buena idea hay un riesgo enorme de que la morra si se respeta te mande a la verga pa siempre pero si si le gustabas a la morra y le cancelas y la verga si es probable que diga chinga chinga en mi puta vida me habían cancelado y le tocas un poquito el ego pero que me lo diga el mini te match no me gusta 17 es que la misma canción ella es totalmente de acuerdo a mi ya me lo han aplicado varias veces de cerebro ris las palabras de aliento de su amado líder fueron el detonante que necesitaba para comenzar a aconsejar a los más jóvenes que le preguntan cómo se puede generar dinero y el seguro de su ignorancia les contesta para generar dinero pues si tiene que ser un oficio pues a lo mejor un tanto un poquito menos reconocido pero si algo que te deje un buen paro por ejemplo puedes pasear perro puedes este eh lavar camioneta si llevara seis meses en modo guerra ya te hubieras comprado un coche que tiene de malo el incesto este ejemplo solo es uno ni cómo defender ese perro la neta de los tantos y tantos sims del pastor temach que hablan y aconsejan como su mentor esa morra esa morra se metió unas aquí y se las echaron acá mi compa realmente ahí falló el examen usted porque estaba besando a tole de cabrón es el fisgón este pedo si me da mucho y ustedes saben cómo defendió el temach me tiran mierda por eso pero llegar al punto en el que deseas hasta hablar como él es un pinche fanatismo que yo no comparto pa' ni verga ay 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 este pedo si está mal we pa' mi pa' mi yo si fuera el temach les diría a todos dejen de hacer videos como si fuera yo está bien si es comedia pero hay gente que literalmente está haciendo tiktoks todos los días haciendo este pedo en serio y eso está mal we el dios de la seducción anda intratable e enclochó a todo internet todo el mundo quiere hablar de esta deidad que por fin ha conseguido la validación que ni su propia madre le dio no eres valioso para las mujeres las mujeres ninguna mujer te ve valor ni tu mamá tu bebé está en el techo ahora mismo uy bájate de ahí eso es un mamá un poquito o sea a mi mamá me da mucho valor we y estoy seguro que muchas mamás ven el valor ahora si estoy de acuerdo que hay muchas mamás que no valoran a sus hijos en eso estoy de acuerdo generalizar no sé si es correcto en ese caso porque wey las mamás si te dan buen valor wey en este instante vete al diablo perra ahora mismo estoy o te castigaré cuántas canas túbicas te quitaste hoy vieja bruja oye lois mira estoy fumando no me puedes controlar y pienso vivir en el techo sin duda los consejos del tematch han dañado a varios hombres que ven a este tiktoker como si de un dios se tratara porque estaba besando a tole de cabrón ahora la bebes o la derramas este fue un episodio más aquí en chile ay wey como se llama ese vato vamos a reaccionar al temachito y a ese vato y ahí sale su tiktok wey mira estoy fumando no me sin duda los consejos del tematch han dañado a varios hombres que ven a este tiktoker como si de un dios se tratara porque estaba besando a tole de cabrón no sale su tiktok wey no ni pedo vamos a reaccionar